Siete muertos y 1.334 afectados dejó un incendio y el sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 50 kilómetros de la ciudad incontrastable, en la comunidad campesina de Acopalca. Sí, lo que se está trabajando es una delimitación, en este caso de los principales mercados, para poder delimitar cuáles son las rutas de escape. Estas rutas de escape, de una vez delimitadas, no pueden, en este caso, ser ocupadas por ningún peatón, ni mucho menos ningún comerciante, son trabajos que se están realizando. Y una vez más reiterar que la zona más afectada, efectivamente, son las calles angostas, muchos conocemos Girón Arequipa, Girón Puno, y también, en este caso, los principales centros de abasto, sobre todo por la proliferación de los comerciantes informales. Mientras que en el mercado mayorista Raes Patiño ocurrió un incendio, cuyo resultado fue dos personas fallecidas, seis heridos, 614 damnificados y 686 afectados. Estos son los resultados del simulacro y sismo e incendio que ocurrió a las 10 de la mañana en la ciudad de Huancayo. Huancayo se encuentra preparada para poder, en este caso, sofocar un incendio que se suscite hasta un quinto piso. Nosotros habíamos reiterado y estamos en pleno proceso ya de gestión en la formulación del expediente técnico para comprar una escalera telescópica, comprendiendo que muchos edificios son de 10 hasta 15 pisos y se suitase un incendio de un quinto piso hacia arriba, en este caso, corre el riesgo que se pueda quemar todo ese edificio. Actualmente, nuestra ciudad no se encuentra preparada para ese tipo de, en este caso, de incendios. Falta de sensibilización en parte de la población aún es evidente. Con la gran mayoría de personas cumpliendo con la participación en el simulacro de sismo, un pequeño grupo se limitaba a ver. Buenos días, disculpe, ¿por qué no acatar el simulacro de sismo que se ha convocado para el día de hoy a las 10 de la mañana? ¿Sabía que había simulacro? ¿No podría participar quizás? Buenos días, disculpe, ¿por qué no acatar el simulacro de sismo que se ha convocado para el día de hoy a temprano? Bueno, hasta ahora. No tenía niña niña. Pero podría ser que podría dar ahora, ¿no? Reunirse, juntarse juntamente con todos los alumnos. ¿Qué decir? ¿Conoces las zonas seguras aquí en la ciudad de Huancayo? Muy bien, por eso creo que los roditos que estaban, pues... Bueno, gracias. Cabe resaltar que algunos transportistas se detuvieron para acatar el simulacro de sismo. ¿Están acatando el simulacro de sismo? Sí, sí. ¿Qué decir a la población que no ha acatado, que está ahí mirando nada más? Que salgan y que acaten, porque en un momento se puede pasar, lo sucedido, pero como ha pasado la semana pasada en la acerva, ¿no? Igual a sus compañeros transportistas, que a veces no hacen caso a los simulacros. Sí, tenemos que acatar de todas maneras. A nivel nacional se cuenta con 66 pobladores muertos, 151 heridos y 93 desaparecidos. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, Bertone Chávez, además reportó 114 viviendas inhabitables, 297 viviendas afectadas y 216 viviendas destruidas. Por ello, el día de hoy y todos los 31 de mayo es que el gobierno central convoca a realizar un simulacro de, esta vez fue de multipeligros, ¿no? Entonces, nosotros a nivel de gobierno regional de pliego, hemos, en coordinación con las instituciones, tanto como el INDES y las nueve municipalidades provinciales y los 124 distritales, hemos venido coordinando todas las acciones correspondientes y cada municipalidad ha elegido su tipo de evento en su jurisdicción y en un lugar correspondiente. Nosotros a estas alturas, bueno, a nivel del edificio hemos evacuado en seis minutos, hemos tenido la pérdida de cinco vidas humanas y cuatro personas heridas. Asimismo, se remarcó la participación de más del 70% de la población de la región Junín en el segundo simulacro nacional 2019. Se le está invocando a que dentro de sus viviendas, con la gente, la población de cerca, conozcan dónde es la zona segura, ya sea la columna, vigas, en material rústico, inmediatamente deben evacuar porque no presta las garantías correspondientes, etc. Entonces, cada poblador ya viene tomando conciencia bastante en estos simulacros, debido a que prácticamente que en el mundo se vienen suscitando muchos incidentes de gran magnitud y creo que la población, reitero, viene ya tomando más conciencia a estas alturas del tiempo, diría yo así.